No, me siento segura pues porque estas personas que quieren matarme. Tras haber publicado su más reciente libro, la periodista Anabel Hernández acudió a la Feria Internacional del Libro ubicada en Guadalajara. En esta feria, Anabel habló sobre el proceso de su obra, además de que dio a conocer más detalles del libro que ha dado demasiado de qué hablar. En este lugar, la autora presentó su libro. Mientras tanto, algunos periodistas la cuestionaron sobre si cree que hay personas que ahora intenten quitarle su propia vida. Anabel confesó que sí vive con mucho sentimiento, aunque esto no necesariamente será un impedimento para seguir adelante con su investigación. Con sus propias palabras, Anabel comentó, Sí, sí tengo un c***o. Cuando yo hablo de las c***as, sé que muchos tenemos c***o, pero quienes quieren quitarme la vida siguen en el poder. Así mismo, Anabel comentó que ya existen advertencias en su contra para iniciar querellas legales. Sin embargo, su libro no tendrá ninguna modificación. Ella afirmó que todos, absolutamente todos los detalles fueron documentados y reveló de dónde obtuvo esa información tan delicada. Sobre esto, la periodista Anabel Hernández mencionó, Anabel en esta rueda de prensa también indicó que su verdadera intención no era andar exponiendo a los famosos del mundo de la farándula, sino más bien quería retratar cómo son estos núcleos de algunas organizaciones no muy legales. Ella dijo que esa información la llevó hasta los famosos y personalidades de la farándula. Con sus propias palabras, ella dijo una frase increíble, que ella no quería ir al mundo del espectáculo, pero que al final el mundo del espectáculo vino a ella. Al parecer, hay más personalidades de la farándula que siguen saliendo y saliendo más involucrados. Sobre esto, Anabel comentó, Quiero decir que tengo una lista muy amplia de muchas mujeres que también forman parte del mundo del espectáculo. Aún así, mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando se haya terminado la investigación. Debido a estas palabras, muchas fuentes han mencionado, que no solamente saldrán los trapitos al sol, de Galilea Montijo, Ninel Conde, Maribel Guardia, sino que van a salir de demasiadas personas, famosas actrices y cantantes, las cuales probablemente nosotros hemos visto por todo lo alto de televisión, cine, teatro y radio. Respecto a las diversas declaraciones que algunas famosas han hecho al respecto, del libro de Anabel. En otra entrevista, Anabel Hernández mencionó que este tipo de actitudes no son para nada nuevas. Ella dijo que el que la gente lo niegue es algo histórico. Ella puso como ejemplo algunos casos específicos, mencionando que esas personas que al principio negaron absolutamente todo, ahora ya están pagando lo sucedido. En las instalaciones de las autoridades, por ejemplo en Estados Unidos. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿por qué no checas este video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.